Borracho y loco Déjalo, taca Y mi corazón Y yo también Déjalo, taca Siempre en mi casa Cuando me levanto Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te pensas Y yo te amaré Te voy a quitar, te voy a quitar algo y le voy a dar un trato No, no, no Te voy como para que a Chile el efecto que te ve Borracho y loco De vuelta a mi corazón Devuélveme mi filtro, gracias